Mis pollos ronquis han tenido la sensación de que algo anda terriblemente mal con el mundo en el que vivimos Pero no podías averiguar ni sabías que es Déjame decirte que has venido a la hermandad exacta y al canal correcto Sociedades secretas, religiones misteriosas, artistas controlados y los Illuminari Han estado controlando nuestra realidad desde el principio de los tiempos Pero ya no, porque el despertar está sucediendo y estás a punto de ser parte de él Si te suscribes a esta hermandad y ves todos mis contenidos Despierta pollirronqui porque esto es un llamado a un levantamiento Ya déjate el like, el comentario y comparte el video ¡Muévete! Hola pollirronqui, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios, bienvenidos a esta hermandad Mi nombre es Iván Maldonado, soy de la Costa Caribe y esto es un nuevo video Ustedes me han pedido en los comentarios que hable sobre Miley Cyrus Que hable sobre Miley Cyrus, Miley Cyrus, Miley Cyrus Ok, esta semana vamos a subir videos relacionados con Miley Cyrus Déjame en acá en el comentario que artista quieres que hable Para que sea tema de conversación o tema de interés la próxima semana Antes de comenzar no se te pica en acá en la descripción Te dejo todas mis redes sociales por si quieres seguirme Porque tengo todas las redes y a menudo hago en vivo y regalo dinero en ellas El significado retorcido de la hija de la madre de Miley Cyrus Mother Danters Miley Cyrus canta que es desagradable y malvada Mientras afirma que es antifeminista Aquí un vistazo a este video retorcido Vamos a ver detrás de este extraño video de Miley Cyrus Pero pues y ronqui tenemos que recordar lo siguiente Miley Cyrus es lo que yo llamo una artista barómetro Eso es porque su acto refleja invariablemente cualquier agenda Que los medios de comunicaciones deben impulsar en ese momento en particular De hecho Miley nunca tuvo su propio sonido, su propia imagen o su propio mensaje Todo su acto siempre fue dictado por sus manejadores desde que era una niña Interpretando el papel de Hannah Montana Apropiadamente Miley aparece en un episodio de Black Mirror Donde interpreta el papel de una estrella del pop con control mental Que no tiene absolutamente ningún control sobre su carrera y su mensaje Si bien su personaje llamado Ashley O sigue hablando de empoderamiento a sus fanáticos En realidad es una esclava fuertemente medicada que hace lo que le dicen sus manejadores Solo una semana después del lanzamiento de este episodio de Black Mirror Miley Cyrus desata sobre el mundo Mother Danter Un video musical de NSFW cargado con un montón de mensajes calculados dirigidos a los jóvenes De hecho el video es esencialmente una información patrocinada por grupos poderosos Grupos de prisión y grupos de expertos para propagar mensajes sociales específicos O sea la élite oculta Las estrellas de la música llegaron a la cima por mérito propio O fueron infiltrados por un grupo de poderosos que quieren tener el mundo bajo control Si eres amante de las teorías conspirativas este video es para ti Hoy en este video te mostraré todas las simbolías Illuminati en la industria del entretenimiento Ya déjate el like, el comentario y comparte el video ¡Muévete! Ejemplo Un poco antes del lanzamiento de este video Miley Cyrus publicó lo siguiente Miley publicó unas sesiones de fotos en Instagram realizadas en colaboraciones con Planet para Room Y el fotógrafo Marc Jacob en esta foto Miley llama a un pastel que dice El aborto es cuidado de la salud El hecho de que se utilicen pasteles para celebrar cumpleaños es bastante inquietante Porque están celebrando muertos Según fuente de los medios Mother Daughter es una declaración hecha en apoyo de la igualdad de género La libertad y la lucha contra la discriminación y el acoso sexual Por supuesto El video fue elogiado de inmediato por todo el mundo del espectáculo Porque esta era la agenda en ese momento Y nadie puede oponerse a abortos buenos Sin embargo Nada es lo que parece en este video Vamos a echarle un vistazo Hija de la madre El concepto del video es bastante simple Muchas apariciones especiales de activistas y otras personas que apoyan una agenda específica En el centro de todo Miley Cyrus con un traje rojo de látex que presenta un accesorio simbólico El traje de Miley presenta una vagina dentata Dientes alrededor de los genitales femeninos Este símbolo antiguo y arquetípico se puede encontrar en varias culturas Y generalmente se asocia con cuentos populares de advertencias sobre los peligros de la cópula Con las mujeres equivocadas con riesgo de daño y castración Más allá de los cuentos populares La dentata representa acertadamente un aspecto importante de la agenda de los medios de comunicaciones de hoy La militarización de la feminidad se trata de utilizar el feminismo Una versión distorsionada del mismo Para la ingeniería social Se trata de convertir el cuerpo femenino con todas sus cualidades receptivas y nutritivas En contra de su propia naturaleza Se trata de radicalizar sexos y generar odio entre machos y hembras Se trata de convertir la triste realidad del aborto en una especie de movimiento de poder femenino A lo largo del video se muestran muchos mensajes en la pantalla Y todos tienen una extraña cualidad Toda mujer es un motín Es el eslogan del grupo activista feminista radical de Ucrania Flemens Ya dejaste el like, el comentario y compartiste el video ¡Muévete! Vamos a dejar el video por el video Si usted te vio, puede regalarme un like Suscríbete, activa la campana de notificaciones Espero que hayas entendido este video Porque ustedes me pidieron que analicen a Miley Sayru Hablar sobre Miley Sayru Entonces este es uno de los videos que vamos a ver durante esta semana en Miley Sayru Y no siendo más, me despido Cholín, Cholín Pingüín No se te pide que pinchando acá arriba Puedes ver videos similares a estos De Ariana Grande, Rihanna, Demi Lovato Entre más artistas que de una u otra manera También difunden esta clase de mensajes satánicos Y recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram O me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter No siendo más, me despido Cholín, 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 Cholín Cholín, 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 Cholín Cholín, 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 Cholín ¡Gracias!